Son situaciones que se están valorando, pero el ciclo escolar ya está por concluir, esperamos concluirlo. Si bien el COVID ha venido mostrando una tendencia al alza, pero afortunadamente no tenemos ni hospitalizados ni defunciones. Simplemente hay que hacer las medidas necesarias para contener esa ola de contagios, aunque no sean fatales. ¿Puedo regresar a un color amarillo, gobernador? ¿Se prevé volver a restricciones? Vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias, eso se los puedo garantizar. En principio estamos valorando regresar al uso de cubrebocas obligatorios en lugares cerrados, lo cual es lógico, ¿verdad? En transporte público, en lugares cerrados y en concentraciones de varias personas, de más de 200, 300 personas. ¿Se van a tomar algunas medidas? Pues sí se tienen que tomar las medidas, ahorita vamos a inaugurar la semana próxima el Congreso Nacional Petrolero, donde se espera que vengan hasta entre 8 y 10 mil visitantes a Tabasco.